Luego de que la asamblea estatal plenaria de la sección 22 determinó que a partir del 1 de julio más de un millón de estudiantes oaxaqueños serán afectados por el paro indefinido de los profesores y con ello el boicoteo a las elecciones el próximo 7 de junio durante la audiencia pública número 51 el gobernador del estado Gabino Cue hizo un llamado a las y los profesores para que el proceso electoral se lleve a cabo bajo la vía de la paz, pese a esta situación el mandatario aseguró que en Oaxaca si habrá elecciones Esta inconformidad con respecto a algunos temas especialmente para eso son las elecciones para que la gente sufrague y fije una posición si está en desacuerdo con alguna posición de algún partido o partidos políticos entonces nuestro llamado es a que se generen las condiciones, estamos en diálogo con las autoridades del INE para también estar preparados y generar todo un clima de paz y tranquilidad para que en Oaxaca como en todo México tengamos elecciones Respecto al paro indefinido que se realizará en comercios y gasolineras Cue Montegudo expresó que estas acciones no son benéficas para ningún sector de la sociedad ya que esto deterioraría aún más la economía de los oaxaqueños El gobernador puntualizó que desconoce las iniciativas del Magisterio debido a que su administración ha buscado la forma para cumplir con las demandas de los profesores Estatal y el gobierno federal hemos hecho todo el esfuerzo para ir atendiendo los planteamientos que ellos nos han hecho había la preocupación de que ahora con la nueva ley en materia educativa que ya se aplica en Oaxaca Estaba en riesgo los derechos de los trabajadores y quedó demostrado que no Desde enero, desde la primera quincena de enero, hoy la nómina la paga la federación y ninguno de los logros históricos que habían alcanzado se vio afectado Entonces, en todas estas dudas que existían se han ido en los hechos atendiendo y resolviendo Entonces, no hay razón por el cual se afecte y se lastime a la vida económica de Oaxaca Ya de por sí hay muchas necesidades en el Estado como para poder seguir con ese tipo de acciones Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez